Hola que tal mis buenos amigos, hoy les voy a mostrar a como subir un video de youtube directamente desde el celular en youtube studio como colocar una miniatura, los hashtags y sobre todo las etiquetas que son muy importantes para que las personas encuentren sus videos ¿Quieren saber como hacerlo? quédate hasta el final del video, ¡comenzamos! Primero que nada, tienen que descargar la app de youtube studio en playstore ya que la hayan descargado vamos a entrar a la aplicación lo primero que verán es el panel de control o menú principal y como pueden ver en la parte de arriba les aparecerá el nombre de su canal junto con la cantidad de suscriptores y bueno de igual manera en la parte superior derecho se encuentra nuestra foto de perfil le vamos a dar clic y aquí le daremos en la opción youtube y nos enlaza youtube y ya que estamos aquí le daremos clic en el botón más que se encuentra en la parte inferior y seleccionamos en subir un video y aquí nos manda nuestra galería de videos y ya solo vamos a seleccionar el video que queremos subir aquí lo primero que se nos pedirá es poner un título a nuestro video voy a proceder a poner un título en este caso voy a mostrar a como sacar mi carta de antecedentes no penales por internet y bueno ya que tengan su título pasamos al siguiente y aquí nos pedirán que coloquemos una descripción a nuestro video aquí van a poner algo referente a su video recuerden amigos que las primeras líneas al momento de que miran su video es la descripción entonces pongan lo más referente a su video para que le den clic las personas y sea como una llamada a la acción y eso no es todo agregaremos los hashtags para que aparezcan arriba del título van a colocar una palabra clave claro referente a su video por ejemplo hashtag más la palabra clave sin espacios ahora si un espacio y agregamos otro hashtag más palabra clave y ya que la agregaron nos regresamos vamos a seleccionar el siguiente paso y aquí nos saldrá estas opciones de como deseamos publicar nuestro video si publico configurar como estreno, oculto, privado o programar una fecha en especial es decir tú lo cargas ahora y se publica en la fecha que tú lo programas y bueno yo la dejaré en público el siguiente paso es la ubicación aquí ustedes van a poner su ubicación que hicieron el video por ejemplo aquí buscan su sitio y simplemente la agregan yo la dejaré en blanco amigos el siguiente paso es añadir a la lista de reproducción aquí simplemente si ustedes ya tienen listas de reproducción les aparecerá y ya solo la agregan en la lista que ustedes desean vale y pues si se dan cuenta no nos aparece la opción para poner etiquetas no se preocupen amigos yo se los mostraré como hacerlo más adelante y bueno aquí finalmente le damos en siguiente y yo les aconsejo amigos siempre seleccionar en no es contenido creado para niños a menos que si lo sea para que no tengan problemas con infringir las reglas de youtube vale aquí finalmente le damos en subir y nos manda nuevamente a youtube estudio y como pueden ver nuestro video está en pendiente y ya solo esperamos a que termine de subir aquí nos iremos a seleccionar el icono en forma de lápiz que se encuentra en la parte superior y si se fijan en la parte inferior ya nos sale otra opción que son para añadir las etiquetas la van a seleccionar y como ya lo saben o por si aún no lo saben las etiquetas nos ayudarán para que encuentren nuestro video por ejemplo como sacar tu carta de antecedentes no penales y seleccionan espacio para que lo guarde otra antecedentes no penales y espacio y así se siguen obviamente las etiquetas tienen que ser referentes a su video por ejemplo si le pongo solo antecedentes no penales a la persona que escriba antecedentes no penales aunque mi título le haya puesto como sacar mi carta de antecedentes no penales por internet podrá encontrarla con esa palabra clave vale y bueno agrega más etiquetas yo por lo regular me permite de 15 a 20 etiquetas dependiendo de los caracteres de las palabras en configuración avanzada simplemente la van a dejar así como está si ustedes no quieren recibir comentarios en sus videos simplemente desactivan la casilla de permitir comentarios van a volver a regresar a información básica y como ven ya está prácticamente todo entonces recalco ya tenemos el título, la descripción, los hashtags y las etiquetas vamos a continuar con una de las más importantes aparte de lo que ya hicimos y es la miniatura del video para ello vamos a tocar el lapicito que se encuentra arriba de nuestro título aquí vamos a seleccionar en miniatura personalizada y como ven nos manda a nuestra galería de fotos y ya solo seleccionamos nuestra miniatura que ya tenemos preparada y listo amigos ya solo le dan clic en seleccionar si ustedes no saben cómo hacer una miniatura los invito a que se suscriban para que no se pierdan del video que estoy preparando de cómo hacer una miniatura en menos de 3 minutos y bueno finalmente le dan clic en guardar y como ven ya guardo todos los cambios y ya solo retroceden le van a dar clic en nuestro nuevo video y como pueden ver ya solo resta unos segundos para que finalice la subida del video listo amigos ya quedó nuestro nuevo video y como ven ya está en público ahora si les muestro cómo se vería en youtube y como ven así se vería nuestro video con los hashtags en la parte de arriba del título y bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy si te ha servido te invito a que te suscribas al canal si así lo deseas y me regales un me gusta al video nos estamos viendo hasta un próximo video